Música Uno de las alumnas de sexto grado de la Escuela Combate de Poterillos, Uspallata, Las Heras. Junto a los profes, Graciela Morales y Mario Álvarez. Estamos haciendo un proyecto llamado Leal Máser. Nuestro objetivo es acercarnos a la comunidad y compartir lo que hacemos en la escuela. Todos los lunes a las 11.70 horas compartimos nuestra lectura en la radio Estación del Valle de Uspallata. Primero, cada alumna o alumno elegimos un texto para leer. Debemos analizar y leer varios textos hasta elegir el que más nos guste. Después, debemos practicar la lectura. Hay que poner atención a la entonación, el tono de voz y la fluidez. Cuando estamos seguros, grabamos un audio o video. Luego lo enviamos. Le enviamos nuestro trabajo a los profes. Los profes lo revisan y se lo envían al profesor de la radio. Los días lunes, transmiten la lectura y los profes explican qué tipo de texto es, el autor, etc. Me encanta saber que nuestro proyecto le está gustando a la gente. Saber que estamos ayudando a que las personas entiendan lo importante que es. Leer ayuda a aumentar tu vocabulario y entrenar tu cerebro. Aumenta la concentración y mejora la memoria. Favorece el desarrollo de la creatividad y la imaginación. Ayuda al desarrollo emocional. Leer te lleva a viajar por maravillosos mundos. Leer te da libertad. Gracias a nuestras familias y a los profesores por ayudarnos en este proyecto. Quédate en casa, mírate y lee todo lo que puedas. ¡Gracias!